El Partido Socialista entiende que el plan de empleo aprobado por el Consejo de Gobierno es una medida muy necesaria y acertada, pero que llega 18 meses tarde. Además, lo ven insuficiente para los parados de entre 30 y 45 años. Un plan que valoramos como insuficiente, porque, por ejemplo, para el sector de entre 30 y 45 años, para este colectivo, se establecen ayudas a la contratación temporal o indefinida, por importe, entendemos que muy escaso, esos 3 millones y medio de euros. Porque con una bonificación de 5.000 euros por cada parado que se ha contratado de manera indefinida, con un presupuesto total de 3 millones y medio de euros, solamente se podría llegar a una contratación no superior, nunca superior a los 700 contratos en Castilla-La Mancha. Respecto de la revisión de los privilegios de los expresidentes de la Junta, el Partido Socialista ha mostrado su disposición a negociar esta ley por ser necesaria, según dicen, de cara al ciudadano. El PSOE también pedirá una comparecencia urgente en comisión al consejero de Presidencia, Leandro Esteban, por, según los socialistas, mandar acusaciones falsas. Estamos cansados de actitudes cobardes, como la del vicepresidente, como la del consejero de Presidencia de Administraciones Públicas, porque no se puede ser un responsable público, un miembro de un Gobierno, no puede escudarse en esa cobardía de lanzar una acusación, de lanzar acusaciones veladas y no decirlo. Por eso hemos pedido una comparecencia urgente en comisión, para que aclare, para que desvele esas acusaciones, para que diga quién, quién es, cuándo y cómo sobre esas acusaciones que hizo ayer en el Pleno, porque fueron acusaciones muy graves al Grupo Parlamentario Socialista. Por otro lado, a las que estamos ya muy acostumbrados. Belinchón también se ha referido a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de echar para atrás el ERE en la empresa de la Junta Geacam una llamada de atención al Gobierno regional, según los socialistas, para que escuche a los ciudadanos de la región.